Mezclando al 100 DJ, Marley Mami donde anda En una fieseque Ténganse el mereque Ay mi gordito Cheque, cheque Está todo listo pa que peque Mami donde anda En una fieseque Ténganse el mereque Ay mi gordito Cheque, cheque Está todo listo pa que peque Llámela Sofía Que hay cheque, hay cheque También a tal día que hay cheque, hay cheque Y esta es pa' niña Que hay cheque, hay cheque Que todo está listo pa' que peque, peque Ya las mujeres de esta era no quieren losa Ella lo que quiere es una cuenta jugosa Dinero, carrito, casita, lujosa Y con billetera es que se pone cariñosa Pracata, pracata, pra Ella está coronada como si viniera crack Pracata, pracata, yeh No quiere de cincuenta, ella quiere de cien Mami, ¿dónde andan? Una fie seque Venga hasta el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, ya hay cheque, hay cheque Está todo listo pa' que peque, peque Mami, ¿dónde andan? Una fie seque Venga hasta el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, ya hay cheque, hay cheque Está todo listo pa' que peque, peque Llámela a Pamela Que hay cheque, hay cheque También a Karina Que hay cheque, hay cheque Que venga Yadira Que hay cheque, hay cheque Que todo está listo pa' que peque, peque Entonces ya Camila pega y el zoom boom, ya no quiere Gucci, quiere Gucci, blum, todas sus fotos en hilo le hacen zoom, ya no quiere Prada, quiere Gucci, blum, Gucci, blum, Gucci, blum, Gucci, blum, ya no quiere Gucci, quiere Gucci, blum, Gucci, blum, Gucci, blum, Gucci, blum, Gucci, blum, ya no quiere Prada, quiere Gucci, blum, blum. ¿Qué será lo que tienen esos negros? Hay uno maneguele, me tengo acoso, hay uno maneguele, me tengo acoso, hay uno maneguele, me tengo acoso, hay uno maneguele, me tengo acoso. Oiga familia, que así no es que, hay uno mané que le meten guascoso, hay uno mané que le meten monstruoso, hay uno mané que le meten como hoy, oiga familia, que así no es que. Aló, aló, a los peloneros, aló, aló, a los peloneros, aló, aló, a los peloneros, oiga familia, que así no es que. Aló, aló, a los peloneros, aló, aló, a los peloneros, aló, 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 a los peloneros, oiga familia, que así no es que. Somos los que tomen, le metemos como es, macho paseando, también yo llenco a pie, a la tiquita que tora y alboleta, la triste, nosotros no la tiene cualquiera, beso con franco, en la medio, un, dos, tres, ven y la rola, le meten como es. Hay uno mané que le meten guascoso, hay uno mané que le meten monstruoso, hay uno mané que le meten como hoy, oiga familia, que así no es que. Hay uno mané que le meten guascoso, hay uno mané que le meten monstruoso, hay uno mané que le meten como hoy, oiga familia, que así no es que. Llegan los peloteros que están convocados, con harto visaje y de perfumado, harto chocolate y definición, todos los muchachos de la selección. Y si se tiran un paso con ese me quedo, mira como le meten muy se caicero, niño muy caicero, niño muy caicero. Haciendo ese paso como que te cae, ahora el que le meten es que me tripae, ahí, ahí, métele como hoy, ahí, ahí, haciendo bizarro. Cuando quedan sorprendidos, muchos observarán, cuando se tire el caso, perdí tu piñan. Mentele, mentele, mentele guascoso, mentele, mentele, mentele como hoy. Hoy comenzó la ropa, con puro chocolate, porque hoy juega la tri, 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 tri. Hoy comenzó la ropa, con puro chocolate, porque hoy juega la tri, 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 tri. Hoy juega la tri, le mete el toquetín, hoy juega la tri, le mete el toquetín, 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 tín, tín, tín. Hoy juega la tri, le mete el toquetín, hoy juega la tri, le mete el toquetín, 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 tín, 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 tín. Y se forma el peloteo, eo, eo, platita por la esquina y su gambeta, y patea para el centro peloteo, eo, eo, cabecita para gruesos, Si no, pa' la defensa y capiero Gol, gol, bailando salsa y choque Gol, 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 formando en el pelote Gol, gol rico pa' que lo goce Esa es los muchachos en la cancha bailando salsa y choque Gol, gol, bailando salsa y choque Gol, 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 formando en el pelote Gol, gol rico pa' que lo goce Esa es los muchachos en la cancha bailando salsa y choque Eh, pa' comenzar la rumba Eh, con puro chocolate Eh, porque hoy juega la tri, tri, tri Tri, tri. Eh. Va a comenzar la rupa. Eh. Con puro chocolate. Porque hoy voy a dar. Tri, 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 tri. Hoy, hoy, hoy me emborracho y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Y mañana no trabago, y mañana no trabago Me madrugo pa' la EPS Me incapacito y trabajo el martes Y yo mañana me madrugo pa' la EPS Me incapacito y trabajo el martes Y que se caiga lo que está flojo Lo que está flojo, que se caiga Que se caiga lo que está flojo Lo que está flojo, que se caiga Mata Hoy me emborracho y mañana no trabajo, hoy me emborracho y mañana no trabajo, y mañana no trabajo, y mañana no trabajo. Mirka quiere saber, si el marido tiene moza, y el marido con la moza en la casa está, goza y goza. Se murió mi amor, mira lo que lloro, se murió mi amor, mira lo que lloro. Y eso es lipo, y eso es teta, y eso es pide, entonces a la niña la cosa copia. Y eso es lipo, y eso es teta, y eso es pide, entonces a la niña la cosa copia. Mirka, Mirka, escucha ahí, escucha ahí. Hombre, hombre no es familia mija, si no las da a la entrada, las hace a la salida. Mujer, mujer no es familia mija, si no es con el paisano, es con el amigo. Me dijo negro, aquí hay un bochiche, cuando la revisé, era mal grupo Nietzsche. Loco, Darwin, carnal y caliche, se busca Mirka en un afiche. Obvio, que yo no puedo vivir que mi sociedad, yo soy sucesión. Encerradito muy fin, que me lo gasto. Siento ese brujo, caí en un salón. Es que tenemos que joder, joder, joder. Tenemos que vacilar, vacilar, vacilar. Hoy tenemos que gozar, gozar, gozar. Que esto aquí no va a parar, que esto aquí no va a parar. Es que tenemos que joder, joder. Tenemos que vacilar, vacilar, vacilar. Hoy tenemos que gozar, gozar, gozar. Que esto aquí no va a parar, que esto aquí no va a parar. Mirka quiere saber, si el marido tiene moza. El marido con la moza en la casa está, goza y goza. Mirka quiere saber, si el marido tiene moza. El marido con la moza en la casa está, goza y goza. Quien dice que entre amigos no se comen, no se comen. Quien dice que entre amigos no se comen. Quien lo prohíbe. Vivimos un amor de bandido. No le copiamos a cupido. Cambiamos los mensajes por gemido. Un juego prohibido. Cuando chachamos siempre conmigo. Y me gusta así, la adrenalina. La llamo y me camina. Y eso es tome, yeah, tome, yeah. Quien dice que entre amigos no se comen, no se comen. Quien dice que entre amigos no se comen. Quien dice que entre amigos no se comen, no se comen. Quien dice que entre amigos no se comen. Amiga mía. Dij. Toto, to, to, pa, 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 to, 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 to. Vamos a calentarnos to. Tu tabuela no me contan. Tu tabuela no me contan. Es que tu tabuela no me contan. Oye, un día me tiré pa'l gueto. Viento tabui con un flow coqueto. Y me fui a dar una nalga. Porque yo andaba con la paca. Y la ma y me decía no me vengas con vaina. Y a mi hija de aquí no la saca. Pero la tipa ya estaba afuera. Esperando que yo me fuera. La tipa es mala. Se prende fácil. Siempre anda con un flow bien sexy. Yo no sé si straight or lesbian. All I know is I wanna be with a hook up. Coño es que esa tipa tiene una cuca. Que yo estoy ya casi casi haciéndole coca. Y me digo en el club. A ella le gusta bailar de todo. Se siente bien rodeada de ho. Porque sometimes she feelin' like a hoe. Y she actua anything I never say no. She's my queen. What would I say no? Mi número uno. Ese es mi negra. Ella no me deja aunque estemos en guerra. Y aunque quiera amar a su mamá que a mí. A ella le encanta como lo hago sin ti. Y me da de to. To to to. To 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 pa 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 pa. To to to. Vamos a calentarnos to. Vamos a calentarnos to. Con poder estoy con todos los juguetes, pus, metiendo el fondo del canalete Ay, goja, ven, ay, goja, ven, ay, goja, ven Tirarla, pus, cogerla, pus, llevarla, pus, mandarla, pus Este ritmo tan sabroso pa' cogerla, ay, pus, oye, toda parte está sonando, ay, pus Esto es una vaina muy decente, pus, como dice doña Vilma con tu mente, pus Tirarla, pus, cogerla, pus, llevarla, pus, mandarla, pus Yo te pa' bailar, no, ay, no importa que te pisen, ay, Dios mío, usando la camisa que la hice Pregunta por allá, oye, ¿qué como hice? Soy de tu mago, como así, ¿qué como hice? ¿Qué como hago? ¿Qué como hice? Soy de tu mago, como así, ¿qué como hice? ¿Qué como hago? ¿Qué como hice? Soy de tu mago, como así, ¿qué como hice? Ay, esa dama, ay, ese hombre, ay, esa dama, ay, esa dama, ay, esa dama, ay, ese hombre Como estoy pegado, le pego yo no sé dónde, esa vaquera, esa vaquera, esa vaquera, esa vaquera, esa vaquera Ese vaquero, coma pescadito pa' que le creen que es tetero Este ritmo tan sabroso pa' cogerla, ay, pus, oye, toda parte está sonando, ay, pus Esto es una vaina muy decente, pus, como dice doña Vilma con tu mente, pus, tirarla, pus Este ritmo tan sabroso pa' cogerla, ay, pus, oye, toda parte está sonando, ay, pus Esto es una vaina muy decente, pus, como dice doña Vilma con tu mente, pus, tirarla, pus Mami, vamos a hacerlo rico, esta noche echamos un palito, y lo hacemos en el patio cuatro rico, 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 rico Y te la ves y me digo, déjale caer todo el peso, choco dale que tú sabes de eso, déjale caer todo el peso Pero donde me jodan, llamo a los loquitos, no me jalo el pito porque canto y evito, pero palas sobran y tienen motito, por eso es mejor vamos a pasarla bonito, o como escobar hoy se muere mi hito, míralo gozando porque cargan culito, un culito grande de esos famositos, lo que nunca supo este tiro mafiosito, que a la que el presume ya le dimos todito Choco dale que tú sabes de eso, deja de caer todo el peso, que a mí me gustan con tu lengua los besos, deja de caer todo el peso, quería hacerme un chupete y yo le dije que eso, deja de caer todo el peso, que yo me como toda la carne y también me chupo los huesos, deja de caer todo el peso Rigura, rigura, locura, locura, bailando las penas y los desamores securas más oscuras, esta noche de travesura, dulzura, tu labia perfecta sin chura, bebé no sea testadura, que yo me le voy con otra chulita si no sea puja, que monstruos desconden esos metros de altura, tus ojos estrellas son mi luna, que lindo se vive en Latinoamérica, las Antillas y el Caribe, con esta unión, victoria se escribe, este es pa que todas las gatos velas se dan el calor, de Puerto Rico hasta Ecuador Voy a hacer una rumba con swing y caché, conmigo es bien suave, ¿sabes cómo es? Solo está invitado el combo que es, así que muchachos disfrútenlo pues, ya deja la joda y pásame el cel, pasé una llamada, pues ya lo sabés, aline a caliente que lleguen las pre, que lo hagan conmigo también con usted Ella ha sido bien linda, aquí hay que coger, entonces muchachos llamémoslas pre, que lleguen las pre, que vengan las pre, llamémoslas pre Estoy bien pelado, la chica te pide, gastame un helado, sabes que le gusta, le pide una blusa, te presta atención, quiere un pantalón, si no se lo compra, te dice charlón Tú sabes que yo no aguanto presión, me gusta la vida sin complicación, pues llamo una pre, le cuento acabado, o tienes placer, le pagas y chao, no sabes si viste, si calza, si come, si lo que le paga, compro pantalones Yo vivo la vida sin complicaciones, por eso es la rumba, que tenga caché, ya saben muchachos, llamémoslas pre, que vengan las pre, que lleguen las pre, llamémoslas pre, que vengan las pre, que lleguen las pre Dijen, Dijen, Marley Me Marley Me Pasito shampoo Pasito shampoo Pasito shampoo Que rico que lo mueves Pasito shampoo Pasito shampoo Pasito shampoo Ella quiere chan, a los yaquillan, date, mete a vuelta para date, pam, pam Y contenta están, te lo que harán, sé que tú lo bailas porque esto es tabagán Y te pete pa' que prenda, quería salsa, choque, salsa, choqueten Pasito a la derecha, pasito a la izquierda, moviendo cadera, mujeres solteras Y como ve, como ve, donde está mi gente que quiere calor, del sur es la salsa que tiene sabor Te gusta Te gusta Se prende la fiesta al son del tambor, el bombo y el huirón desde mi ecuador Te gusta Te gusta Te gusta Agarrate duro, que ya me puse las pilas, llego quien te aniquila, rompan fila, parale bola a mi retajila, con un ritmo más pegao que un mugre en la axila. Y como wey, se formó el veren bembe, hay mucho chichis pato, mucho bachaje, cogen dos pesos y se empiezan a crecer, yo si se de donde vengo no como usted, yo estoy un tout de pueblo desde pequeño, lo que hoy soy lo aprendí en el convoisleño, en otras partes dicen que ni pequeño, me importa un loco, soy tu maqueño, y te pongo a gozarte en un velorio, te pongo a bailar en un jolgorio, y te destrampes con o sin el novio, y te pongo a sudarse y da chicorio y baila, negra de trasero grande baila, negra de trasero grande baila, negra de trasero grande baila y baila, goza morena, y no te digo eso, ojo con eso, te agarro como menudencia, pasta y pescuezo, mueve tu cuerpo, no te quedes piezo, hoy no voy a valer ni un peso, y no está, madre de foca, yo sé que a muchos les encanta cuando abro la boca, y los pongo a rumbiar con esta nota, y los pongo a bailar esta salsa loca, No quiero que sean las tres, porque viene la policía joder, No quiero que sean las tres, porque viene la policía joder, No quiero que sean las tres, porque viene la policía, joder No quiero que sean las tres, porque viene la policía, joder Fuego Urbano, el que tiene sabor Un meneito, es sabrosito, apretadito, bien riquito Un meneito, apretadito, bien sabrosito, bien riquito ¿Y cómo es que se baila esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Sal, sal, choc, hey ¿Y cómo es que se baila esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Esto no es chan-chan, ay viri-biri-biri-ban Esto no es chan-chan, esto es limón con sal Esto es un meneito, apretadito, deliciosito, bien riquito Esto es un meneito, apretadito, bien riquito, deliciosito Buenas, vecino, ya se cumplió el vecino Y se prendió, tremenda gozadera Llegó la hora de bailar, ram-pa-pa-pam, me gusta como baila si te mueves sin parar Me gusta el show que le metes a bailar, bailando salsa choque con lo tradicional En la discoteca yo te pillé, bailando brincaito con un solo pie Esto es calipro con mucho verde, así que coma, así que coma, así que coma, güey Allá le gusta bailar este ritmo, este ritmo que está muy rico Suena rico subele al equipo y todo el mundo baila este ritmo Y, todo el mundo baila este ritmo Bailando Bugaruja sin pensar que esta estación rápido se iba a pegar. Pero mira cómo baila el muchachito, Baja lo largo y ella es mochito. Contagiando a grandes y chiquitos, es la vieja guardia con todo su espielo. Va, 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 vibrando cadera. Va, 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 mira cómo baila. Va, 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 ella baila sola. Va, 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 ya, ya, ya. Representando a la Sanca Choque, Danny Flow Patito, internacional, internacional. Mentele, mentele, mentele. Mentele, 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 mentele. Mentele, mentele, mentele. Venga la unión, que la jueves. Y ahora le toca bailar a usted. A usted, a usted. Y ahora le toca bailar a usted. A usted, a usted. En un solo pie. Y ahora le toca bailar a usted. A usted, a usted. Y ahora le toca bailar a usted. A usted, a usted. A usted, a usted. Y ahora le toca bailar a usted. A usted, a usted. A usted. Y ahora le toca bailar a usted. A usted. A usted. En un solo pie. La patineta. Un catalo. Un catalo. Mezclando al 100 DJ Marley Main